María Virgen, el Altísimo, te ha bendecido más que a todas las mujeres de la Tierra, porque de tal manera te ha glorificado que la humanidad no cesa de alabarte. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 12 de septiembre. Además te recuerdo que en este día pedimos por todos los jóvenes y hoy, de manera muy especial, vamos a pedir por todos los jóvenes que están estudiando para que descubran que en el esfuerzo y en la dedicación encontrarán grandes tesoros. Así es que hazme la caridad y escribe sus nombres aquí debajo. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a él y les ha dado su amor. Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otros, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enseñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan con el corazón lleno de gratitud. Alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 150, vamos a responder todos juntos. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo. Alabemoslo en su augusto firmamento. Alabemoslo por sus obras magníficas. Alabemoslo por su inmensa grandeza. Todos alabemos al Señor con alegría. Alabemoslo tocando con trompetas. Alabemoslo con arpas y cítaras. Alabemoslo con tambores y danzas. Alabemoslo con cuerdas y flautas. Todos alabemos al Señor con alegría. Alabemoslo con platillos sonoros. Alabemoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Todos alabemos al Señor con alegría. Aleluya. Aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio. Según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Amén a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola hijos, ¿cómo están? Yo me he levantado muy pero muy contento, dándole gloria a Dios. Y en la mañana, a las 4.30, he hecho un santo rosario en honor de ti y de toda tu familia. Pero lo más importante, le he pedido a nuestra Santísima Madre que este día te regale un día lleno de alegría, lleno de felicidad. Y bueno, vamos a comenzar. En la primera lectura, San Pablo nos dice, hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Hermano y hermana, tenemos que ser buenos. Algunas personas me dicen, padre, yo no puedo ser bueno porque nadie es bueno conmigo. Así es que yo los debo de tratar como ellos me tratan. Hermano y hermana, qué triste respuesta. Nosotros tenemos que ser buenos, no porque nos traten bien, sino porque Dios nos ha elegido y nos ha consagrado a su amor. Hermano y hermana, te lo dice San Pablo, en nombre de Dios, sé compasivo, sé misericordioso, trata a los demás con dulzura. Recuerda, no importa que se equivoquen, perdónalos como Dios te ha perdonado a ti. Además nos dice, sean magnánimos, compartan, ven con alegría, sean buenos con los otros. Den su tiempo, su dinero, su esfuerzo, a los más necesitados. Además nos recuerda, sean humildes. El mundo necesita de personas sencillas, tranquilas, relajadas, humildes. Yo te invito a que tú seas una de esas personas en nombre de nuestro Señor. Te lo dice San Pablo, sopórtense mutuamente y perdónense. Hermano y hermana, San Pablo nos está llamando el día de hoy a ser buenos, a estar tranquilos, a ser serenos. Querido hermano y hermana, hazle caso al Señor. Nuestro mundo necesita paz, tu familia necesita paz y vamos a comenzar contigo. No importa que los demás no quieran la paz, nosotros sí la queremos y estamos aferrados a esa paz. Así es que querido hermano y hermana, ya sabes, hazle caso a San Pablo. Con más claridad te lo dice Jesús el día de hoy. Amén a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Hermano y hermana, nuestra fe se muestra con obras y una obra bien grandota es el amor a todos aquellos que nos lastiman. Te lo voy a repetir, el amor a todos aquellos que nos hacen daño. Hermano y hermana, te lo dice nuestro Señor Jesucristo, tu fe se va a mostrar en la cantidad de amor, en la cantidad de oración y de perdón hacia todas las personas que te hacen daño. Perdona, libérate, olvida y recuerda que estamos en las manos de Dios y que así como Él sufrió por nosotros, ahora también nos toca a nosotros hacer un sacrificio por Jesús. Y ese sacrificio comienza amando a los demás, perdonando a los demás, especialmente a aquellos que te hacen daño. Así es que ahora te pregunto, ¿y tú le vas a hacer caso a Jesús? ¿Vas a perdonar a tus enemigos, a aquellos que te hacen daño? Si tú dices que sí, escríbelo aquí debajo en los comentarios. Ahora, querido hermano y hermana, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca, que te guarde de todo mal y que te conceda un día maravilloso. Y acuérdate, si vas a visitar a nuestro Señor Jesucristo al Sagrario, salúdalo de mi parte. Dile que el Padre Sergio necesita mucho de él, que me enseñe a ser un buen sacerdote. Te mando un abrazo y nos vemos el día de mañana.